¿Es usted más de comunismo o de libertad? Soy de trabajar por el bien común, que es el que me han enseñado en mi casa. Soy muy de trabajar por el bien común y de querer a mi país y a mi gente. No se moja entonces. Desde luego lo que sí que me gustaría es que no frivolicemos con la libertad, y lo dice una persona que tiene la grandeza de venir de una cultura de gentes, de hombres y mujeres de lo más heroico de mi país y que han dejado nada más, nada menos que la vida en las cárceles españolas. Pero de la misma manera que digo esto, que me ha enseñado esta cultura del acuerdo y del pacto que hago propia. En mi casa me han enseñado esto, que quizás el comunismo es la democracia y es la igualdad. Por favor, no frivolicemos. Yo creo que no está el país para estas cosas. ¿Sabe ya cuándo le tocará vacunarse? No. Mi padre hoy. ¿Descartaría usted ser candidata a la Junta del mismo modo que Iglesias lo ha sido a la presidencia de la Comunidad de Madrid? Doy por reproducida como si estuviera en estrado la cuestión. Estoy centrada en el ministerio. Lo que sí que tengo es a Galicia siempre conmigo. ¿Durma usted tranquila como vicepresidenta tercera? No, duermo muy poco, cada vez menos. Duermo muy poco, sí. ¿Le ha felicitado personalmente a Nadia Calviño por su cargo? Sí, claro. Por favor, claro. ¿Y cuál fue el primer empresario que la llamó? Antonio, he de decir que no sé si es correcto hacerlo, pero la primera persona que me ha felicitado, porque mi equipo estaba en estado de shock, como yo misma, ha sido Antonio Garamendi. No sé si hago bien haciendo esto público, pero es que es verdad. Quiero decir también que la única, quizás, importancia que tiene es que es la primera vez, yo que vengo del mundo del derecho laboral, que en la historia de la democracia de España, el trabajo se eleva a una vicepresidencia de gobierno y quiero ponerlo en valor, porque eso es muy importante. ¿Se ha reunido ya con Pedro Sánchez a solas? Sí, estoy yo con Pedro Sánchez, hablo siempre y he estado ya con él. Relación estrecha. Yo también aquí querría deconstruir, porque sé que tiene también mucho interés periodístico y mediático, lo comprendo, pero a veces las fórmulas regladas no son las que más funcionan. ¿Qué fórmula no reglada puede haber entre una vicepresidencia de la tercera y la tercera? Yo le puedo decir que muchos de los momentos más delicados en negociaciones que he tenido nunca fueron en espacios reglados. Lo que no quiere decir que no existan los espacios reglados. ¿Está viendo usted alguna serie? ¿Perdón? No, leo mucho. He priorizado en mi tiempo leer porque no tengo apenas tiempo. ¿Y qué está leyendo? Pues varias cosas a la vez, pero ahora mismo estoy combinando un magnífico texto que le he pedido a mi padre, que he conseguido a través de un periodista, que aprovecho para darle las gracias, que es José Manuel Pereiro. Bueno, soy una fascina de Eloís Pereiro y hay una pieza que es muy interesante sobre él y me la ha traído mi padre el día que tomé posesión, que no se puede conseguir y me la han regalado, a la vez que estoy combinando con la historia del New Deal y también estoy combinando con la política de los afectos. Es decir, que estoy leyendo como tres cosas a la vez. Casi siempre tengo la poesía conmigo y algo de ensayo o de economía. Citas mucho a su padre, cita mucho a su padre en todas sus intervenciones, también en la toma de posesión. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido de él? Lo más importante lo ha dicho él en una entrevista y es ser buena persona y creo que es lo que me ha enseñado, de verdad, un poco más. Y podría decir grandes cosas de mi padre. Creo que a Suso se le conoce en Galicia y en toda España, tengo esa grandeza y se le quiere mucho. Siempre dice él, fue el único hombre que he dormido con partido cama, con dirigentes sindicales, incluso de la CIGA, que habla mucho de este carácter mío transfronterizo. Es decir, culturas políticas que no se tocan, que se dan la espalda, pues no es así. Yo creo que lo que él me ha enseñado es ser buena persona y cuidar a la gente. Y otra cosa que me ha enseñado también, que es que las personas que quieren dirigir algo tienen que conocer el estado de ánimo de cada una de las personas de su equipo. Intento hacerlo, si no, no se puede cambiar nada. Y podría decir grandes cosas de él, insisto, pero creo que lo más importante es esto y la cultura del esfuerzo. En una sola palabra, ¿cómo definiría a Pablo Iglesias? Yo creo que Pablo Iglesias ha cambiado la historia de nuestro país. Lo digo de verdad. Ya se está estudiando y se va a estudiar mucho más. Y desde luego creo que tengo la suerte de ser su amiga y la suerte de conocerlo bien. Yo creo que Pablo es ese gran desconocido que además ha sido construido de una manera absolutamente beligerante. Quizás, si lo pienso, no hay un dirigente político en la historia de la democracia española que haya sido tan, no sé, vilipendiado como ha sido él. De manera, incluso a veces, no sé, brutal. El otro día me daba una pena cuando él se despidió en el Congreso de los Diputados, en los que ni siquiera la cortesía parlamentaria, hay unos mínimos en democracia. Él los tuvo con el día de la moción de censura con Mariano Rajoy y me desconsuela un poco. Y en una sola palabra, ¿cómo se definiría a usted misma? Bueno, yo creo que soy Yolanda, soy la madre de mi hija, que es lo que más me importa en el mundo y estoy aquí de paso.